¿Qué es lo que se hace con su ginecólogo? Yo creo que ya solo el solo hecho de una paciente empezar a dedicarse a esto, a tomar conciencia que hay un problema, a hablarlo, a poderlo compartir con su ginecólogo, es importante. Ya la paciente viene, viene acompañada muchas veces con su pareja, con lo cual esto hace que ya se crea entre ellos un lazo de intimidad que nosotros tratamos de orientarla para llevar a cabo. Se ve cuando nos vienen para las consultas sucesivas, que están más contentas, más satisfechas, y son muchas veces su pareja los que nos dicen cuándo hay que hacer la otra sesión, con lo cual eso nos ayuda mucho nosotros al feedback. Nosotros hacemos una primera sesión y la sucesiva no menos del mes y medio. Seis a ocho semanas hacemos la sucesiva, dos a tres sesiones. Siempre lo recomendamos, claro, esto va a variar dependiendo de cada paciente, de su situación, de condiciones anatómicas, de varias cosas. Pero siempre recomendamos por lo menos dos sesiones. La recuperación instantánea. O sea, los pacientes salen de ahí, hacen su vida normal después de utilizar el lazo. Sí.